un vídeo más mi gente estamos en otra partida y a la vez se me cae uno por la espalda veo que cae el tipo el paracaídas ahí se le quita pero simplemente no hay absolutamente y tiramos u a b para ver donde está porque sabemos que nos está esperando ya saben quien es y simplemente voy al ataque yo cuando en realidad no tengo que hacer eso el tipo de espalda en la parte de arriba ahí simplemente el personaje no me gira quiero que cheque no me gira el personaje no me gira y simplemente lo terminó pagando caro no te lo dejo a nada de vida y el tipo se cree bien astuto y me termina rematando el pedazo de imbécil huele la neta quien se cree este bastardo de quien se cree